Daniel Reb, ¿por qué no tienes el mismo coche que los demás? ¡Puto de puta! Llevamos todos el mismo, dejad de llorar. ¡Los cojones! Hay un amarillo que no. Poder ser el coche más rápido del 2014, ¿eh? No, cuidado, cuidado, cuidado. No, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mujeres! ¡Toma, por tonto, Juan! Pero ¿esto qué es? ¡Qué jugada acabo de hacer, cabrón! No, me voy a la verga. ¿Qué es este mapa? Sí, me voy a la verga. Confirmado. ¡Toma de control! Me voy a tener que cagar en mi puti… Perdón. ¡Hala! Hoy ya no monetizamos tu video. Otro video menos. Está horrible, eh. Vámonos. Llevo cuatro años sin monetizar a mí. ¡Mierda! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Nos fuimos, papá! Hay uno que se acaba de ir a la verga. Sí, sí, sí. De ir a la verga, eh. De la carretera, eh. Ya va el señor de mierda delante. A.K. alias Cuervo. Odio los Wild Rides, tío. ¡Hostias! No, no. He perdido el… Esta me voy. Esta la verga. He perdido el control del convoy. ¡Lo odio, tío! ¡Lo odio! ¡No me salen los Wild Rides! Y… ¿Quién ha escogido este mapa de mierda? Perdón, ¿no? Es de Rockstar. A ver, que no significa que sea un mapa de mierda. Es un mapa de mierda. No, es un mapa de mierda. Es un gran mapa. Joder, Daddy Rep. ¿Qué ha pasado? ¡Bugueao! Lloráis mucho cuando vais últimos. ¡Bugueao! Yo voy al terreno, desgraciado. ¡Mis los lloros más perreo! ¿Qué ha pasado, Mario? ¿Qué ha pasado, Mario? ¡Dani, se me ha pasado! ¡Andy, perreo! ¡Andy, perreo! ¡Motofami, motofami! ¿Se murió? Se murió tu cara al nacer. Madre de Dios. ¡Pero qué violencia, pato! Lo has ofendido. Ese insulto ha sido duro. ¡Hala madre! La verdad que sí, eh. Ese insulto ha sido bien, motherfucker. Está aquí Mario, que se ha identificado su torrecita de fe. ¡Pobre Mario! Y lo recibimos así. Un sobrecito. ¡Uf! A lo mejor, a la tarde le tocaba a Cristiano Ronaldo. Podría estar abriendo unos sobres y está aquí. Cristiano Ronaldo es el reggaetonero. Bueno, Javi, es que… Para pendejos estás tú, Javi, que lo sepas. ¡Bua! ¿Así es entonces? ¡Uf! Comanche, por Dios. Eso, Auro, respeto. Mira, Auro no le respeta. Eh, DJ, por favor, te estoy viendo, cara de huevo. ¿Por qué te has cogido otro coche, DJ? ¡Ey! Pero es que… Es un rebelde. Lleva otro coche el cabrón, eh. Sí, sí, sí. Pero mejor de menos. ¿Qué me pasa con el cabrón, lo mejor? A ver, los dos que van de primero. ¿Y si frenan un poquito y hacen esto más divertido? Correcto, porque aquí, al fin y al cabo, estamos para pasarlo bien. Tengo que cuidar mismo. Acabo de liar. Lo ven de tomar los dos, soy tonto, tío. Sí, sí, acaban de sacarnos a los dos. ¡Pero! Gracias por seguir mis indicaciones. No olviden que aquí estamos para pasar un buen rato, así que frenad un poco. Pues a mí me está subiendo la tensión. No olviden que el niño ha mirado. No puede ganar Juanito, eh. ¡Mismo ha mirado el clave! ¡Chinga tu madre, Dani Reb! ¡Chinga tu madre, Dani Reb! ¡Mi cago en mi puto madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Voto mami, voto mami! Eres malísimo, Mario. Malísimo. Me dijiste que se te daba bien hacer carreras, eh. Pero es que me estoy muy nervioso. ¿Cómo que nervioso? Tengo una pata de negro. Se me ha quedado la pata de negro. Porque estás con tu ídolo, Dani Reb. No, no, no. Me salió de los que odiaron. ¿Cómo? Yo jamás a habitar y Soberni Reb hablar tan mal como el otro. Sí, no sé. Sí, 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 sí. Hijo de puta, Focus asqueroso. Estás respetuosa, pero no me podéis hacer lo que no hacéis. Me escupo de Focus. Eres una mierda. Mira, 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 mira. Ahí estamos, ahí estamos. Ni llega el pelo pelu. No quiero perder, eh. Ay, cabrones. Javi primero, tío. Javi primero. No, Javi primero, no. Juan primero. A lo mejor es la primera carrera que gana, eh. Por favor, déjenme ganar mi puta primera carrera. No me golpes. Auron, 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 Auron. Mira, mira, ya se va a volcar, eh. ¡A Auron! Choque, choque. ¡Gilipollas de mierda! Pelé, pelé. Qué bien te iba, perro. Dani Reb. ¿Qué pasó? ¿Por qué vas así? Como escena de hombres de negro. ¿Sabes qué puedes ir en el suelo normal? No, 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 no. Estoy en la Matrix. Lo bien que iba. Estaba haciendo una carrera suave. Y ha tenido que venir Juanito. Fue tu culpa, eh. Fue tu culpa porque quería tocar los juegos. En lentes. Es una carrera de mierda. En lentes, el cuatro ojos. Final. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. A ver, a ver, a ver. Yo tengo un poco manche de mierda. ¡No, no puede ser! ¿Qué cojo de ese qué hacer? ¡No me estoy dejando quedar a Focus! ¡¿Qué soy haciendo?! ¡¿Qué pasó ahí?! ¡Aparta a Juan de mierda! Qué bobo soy, tío. Es que soy bastante bobo. De ir primero a ir quinto, Juan. Qué vergüenza. Así es, sí, alcoa. ¡Aparta a Juan de mierda! ¡Aparta a Focus! ¡Aparta a Cabe! Me ha ganado Focus, eh. Y sin hacer nada, para mí nada. ¡Joder! ¡Joder, estoy frenado porque soy tontito! ¿Vas a ganar alguna vez una carrera, Juan? ¿Y si le regalamos hoy a Juan una victoria? ¿Frenamos todos? No, no, no me la regales. Es que no sé si la vas a conseguir por tu cuenta, eh. ¡Uy! Tiene pinta de porro esta carrera, eh. ¡Get fun and get sex! Si me quedo sexto o peor, me voy. Ya empezamos. Huele a porro esta carrera. Yo no veo. ¡Eh, pero Pato! ¡Tira, coño! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Me encantan los porros! ¡Me encantan los porros, joder! ¡Viva los porros, María! Eh, eh. ¡Y viva tu madre también, Comanche, cabrón! ¡Joder, no me gusta! ¡Me encanta el porro! ¡Viva la morihuana! ¿Qué dices? ¡Guau! ¡Qué pasada! Es una carrera que te incita a consumir estupefacientes, Pol. De verdad. ¿Por qué juego con quinceañeros? De verdad, eh. ¡Pol, déjate llevar! ¡Es una vez en tu vida! Espíritu joven, Pol. ¡Fúmate un porro! ¡Squipis, pincha porros! Es lo que soy. ¡Fúmate un buen porro, Pol, coño! Si, total, vamos a morir igual. Si es que va a querer a vosotros. ¡Ah, eh! El niño, mira, ando. ¡Inyectate crack! ¡Que los niños también lo hagan! Pero si los niños son los que más porros fuman. Si esos son los peores. ¡Aquí está un porro! ¡Oye, porro! ¡Dios! ¡Porro! ¡Viva la gota! ¡Dioooos! ¡Dio, que la gota! ¡Guau, qué pasada! ¡Qué bueno está el porro! ¡Guau, guau, guau! ¡Madre! ¡Viva la puta coca! ¡Ale, Focu! ¡Mate un porro, Focu! ¡Arrigato, Kosaibu! ¡Ah, por favor! ¡Y un porro! ¡Ay, mi culo! ¡Sí, sí! ¡Una sí! ¡Sí, me pudo un porrazo! Pero en esta carrera solo hay que tener pulsado acelerar, ¿no? Más o menos. Yo no he hecho nada más. Y la otra más de un porro. ¡Mira el fondo de Juana ahí! Como siempre. ¡Guau, pero es que es una pasada, ¿eh? ¡Dioooos! ¡Rétalo, rétalo, rétalo! ¡Dani, esta es la mía! ¡Se la dejaste, Mari! ¡Esta es la mía! ¡No, hombre, no! Como mi abuela decía, ¡avívanos porros, chicos de su puta madre! ¿Tu abuela decía eso? ¡Sí! ¡Ah, pues muy bien! ¡Era muy drogadicta, la puta! ¡Mi abuela bien... ¡Bien mo... ¡Ay! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Aquí está, ahí está! ¡Aquí está! ¡Mario, mira! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vuelta dos! ¡Estamos mano a mano aquí! ¡Uy, que viene Focus! ¡Qué bien, Focus! ¡Muy viva el Betis, esta parte! Como mi abuela decía, ¡Ari, que da todo cosa ahí más! ¡Focus, pasa el porro! ¡Focus, pasa el que está adelantado, va haciendo una trabación. ¿Vamos? Dani Repp está primero, vaya, no me lo esperaba. ¡Wow! ¿Dani Repp first? ¿Dani Repp first? Oh my god, this is incredible. Amazing. Ah, Wesomi. No, la verdad es que hay un cambio de sentido aquí, asqueroso, eh. Voy a aprovechar, voy a hacer la aprovechada, voy a hacer la aprovechada, dale Focus, dale Focus. Madre mía. ¡Focus, dos agotos, hazlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿DJ Mario está primero? Ah, vale, vale, es la rampa que está mal. Es la rampa que está mal. Hazlo. Es la rampa. ¿Por qué dale corre tanto si va primero? Que lleva hacks. Lleva hacks. Es un porro en la mano también. Sí. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Estoy volando, eh. Escuchadnos a nosotros. ¡Vogamos! ¿Qué queda? ¿Cómo te da? ¿Cómo te quedas? ¡Bien, puntos de control! ¡Hurray! ¡It's my day! ¡Just having fun! ¡No, esto es la día! ¡No, esto es la día! Tengo vídeo. Tengo que tener vídeos. ¡Aparte a chetar aquí! Focus, ¿qué haces cuarto? Pues no sé, no lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Te has estrellado? No. ¡Ay, pero cuidado! ¡No me choques! ¡No me choques, pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo mentiroso! ¡Sin huevo! ¡Vobolón! Voy a ganar a Dani Reb, es increíble. ¡No, no, no adelantadme! Voy a pillar a Dani Reb, no me lo puedo creer. ¿Tú fumas coros? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mario, por favor, stop! ¡Ay, ay, ay, que nos vamos a dar un beso en el aire, Focus, cuidado! ¡Ay, ay, Focus! ¡Tonto, chico! Adelántame, pero limpiamente. Si yo es lo único que pido, limpieza, sanidad. ¡Tengo doble ano! ¡Tengo doble ano! ¡No le pillo, mira! ¡Que no te pillo, tío! ¡Pero cógele el rebufos! ¡Para, para! ¡Ay, qué techo! ¡Rebufos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Juan se ha suicidado! ¡Oh! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto, Mario! ¡Pero de los perros! ¡Porque me he chocao, tío! ¿Un tercerito no me quedaba en esta? Oye, en verdad, quiero ganar una. Es algo que ya me está jodiendo de sobremanera. Vamos a hacer una explota, Juan. Esa la vas a ganar. Y es que estaba teniendo un WhatsApp. ¡Qué vergüenza, Pato! Espero que sea urgente, que alguien se esté muriendo. No, el tatuador que me ha enviado el diseño. ¡El tatuador se está muriendo! Un WhatsApp te paga. ¡Bueno! ¡Que descansa en paz el tatuador, amigos! ¡Buenos tatuajes hacía! Mario, ¿por qué te pones el coche que te sale de tu gran verga? Que no, que es que tiene otro color. ¿Pero qué otro color si vas con alerón? Un coche original. Invent. Invent. Hacerse el tonto para cogerse un coche de gorra más. ¡Ula, pero qué coche es este, no? ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Uuuh! ¡Madre mía en la verga, Dani! Tío, esta curva es una broma, ¿no? Esa curva nada más empezar... Esa es mi carrera. ...debería ser ilegal. Esa es mi carrera. Lo es, lo es. Me viene la victoria. No me voy a cargar. Tame encima, por favor. Ay, 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 ay. Hostia, Mario, ese coche se agarra como... Exacto, exacto. Mario, Mario tramposo. Tramposito. Mario, traveso. Ay, pato, por Dios. ¡Espérate, perro! Sí, 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 sí. Me echo de la pista, chicos. Eh, eh, ¿Comanches? ¿Qué, qué? Yo no he hecho nada. Vale de ser, Dani. ¡Post! Mario, ponte el coche, que todos nos podemos y te trataré bien. Increíble, tío. Qué vergüenza. Falla. ¿Quién ha sido el de gracia? ¡No te hagas el flota! ¡Casi es flota! ¡Grande! Gracias, Dani. Oye, vaya curvas, eh. Pero bueno, pelucón. ¡Ay, pelucón! Pero no me des, no me des, Juan. Déjame de golpearme, por favor. ¡Venga, chao! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rebufo friends, rebufo friends, rebufo friends, ¿ok? Vale, vale, me parece bien. ¡Rebufo friends! ¡Aliméntense de él! Ya no exploto. ¡Ale, regocíjate en mi rebufo! ¡Rebufo, rebufo! ¡Este noche como que no va a generar! ¡No, no gira! ¡No gira, este mierda no gira! ¡No, no, no, no! ¡Coche rosa, escúchame! ¿Cómo que coche rosa? ¡Hay un coche rosa, cálmate! Mario, dame ano. ¿Cómo? ¿Cómo que Mario, dame ano? ¿Le ha dicho Mario, dame ano? Juan y Dani, agarran mi rebufo, panita. Vale, dame ano, Juan. ¡Ahora, tengo tu ano, creo, eres tú! Sí, soy yo. Ya estás desapado. Pásalo bien. Dame un poquito, dame un poquito. Te doy un poquito, pero sin pasarte, ¿eh? A ver, chayne, me vas y el equipo de tu ano prometo tratarte bien. Trátalo bien. Aquí tengo tu ano. Ahí está, pero no me empujes. ¡Cuidado! ¡No, me caí, mi ano! ¿Quién ha sido expulsado ya? Mario, ah, no. Pato y pelucas. Vale, vale, vale. ¡Ah, no! Yo también quiero ser participo de la fiesta. El humor de segundo de la ESO. Sí, no, de primero de la ESO. Estoy ahora mismo en tienda social. ¡Ah, no! ¡Ja, ja! Tetas, culo. XD. Parecemos una canción de Bad Bunny. ¡Cocha, culo, teta! Pero ¿por qué? Vamos a verlo primero, tío. Porque es un mierda. Porque es un hijo de la grandísima perra. Así es. ¡Ay, ay, ay! ¡Corro, peligro de explotar! ¡Auron, no! ¡Explotar! Lo siento, Dani Reps. Explotas tú, Juan. Bye. ¡No, no! ¡Auron! Bye, bye, Juan. Lo siento, Juan. Siempre mueren los mejores. No, me fui a la belgota. Oiga. Era mi puta carrera. Fokus, puedes afrontar, ¿eh? Puedes decir algo. ¿Pero qué haces, Dani Reps de mierda? No soy yo. Pero que estoy… ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Simio, mata a simio! ¡Tú muertos, yo vivo! Nah, pues voy a morir, ¿eh? Auron, cuando no salen, ¿quién lo has tirado? De manera predeterminada me menciona a mí. Voy a explotar, amigos. Recordadme como lo que soy. Eso es lo que tiene, ser un bellaco. Un orangután. Un orangután, correcto. Recordadme como lo que soy. Un orangután. Lado bueno, Auron, es que ya hay tatuadores en el cielo. Podré continuar mi obra allí. Podré hacerme el otro brazo en el cielo. Pero toca el claxon, por favor. Vale. Voy a mirar. Focus, es que Focus no te aguanto, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te aguanto, tío? Declaraciones de DaniRef. Focus, no te aguanto. No, sí. No me gusta que me diga. ¿En alcanzar la posición? ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué Juan está ahí? De verdad, Juan. ¿Por qué Juan está ahí? Lo que me acaba de hacer con la guardada de la tarde. Propongo algo. ¿Quién va adelante? Comanche, vamos a darnos ano y así le pillamos a Focus. Sí, 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 dale, dale, dale. Agarrabiando, agarrabiando. Suspillamos su ano y entonces le ganamos. Juan, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Están en un ano de distancia. Vamos, Mario, sí se puede. Confío en ti. Soy un Marianito de corazón. Un marianito. Comanche, te voy a dejar ganar. No. Gracias. Otro día, Comanche, aquí. ¡Hijo de puta! No, Mario, has explotado, pero seguiré siendo tu fan. No te preocupes. Eres un mierda. Marito para siempre. Pero ¿por qué somos dos en un coche? Oku, cabeza. Es verdad, vamos dos dentro. ¿Vamos dos? El otro es mi ego. Buena suerte, amigos. Pásenle a Chidito. Hasta luego. ¡Seliz Navidad! ¡Eh, eh! ¡Fúlpia! ¡Pero, pedazo de muerto! ¿Cómo que pedazo de muerto? ¡Pedazo de muerto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, prisitas! Hostia, pero ¿corre mucho este vehículo o soy yo? ¡Qué giros! ¡Qué giros de mierda! Pero esto corre muchísimo. ¿Quién me ha dado por detrás? ¿Cómo, Paul? A ver, si no lo sabes tú. Paul, no insultes. ¿Quién lleva atrás? Pero es que corre mucho. Sí, si le das al R2 mucho, acelera muy rápido. ¡Cuidado! ¡Qué horror! ¡Qué horror este coche, eh! ¡Uy, me va a dar un instrumento en este coche! ¡Cuidado! ¡Aparta, pelucón! Si se mueren desde el principio, eh. ¿En serio lo dices? Es un poco casita de EGOLAND. ¡Hola! A ver, ¿puedes salir de ahí, por favor? Te lo agradeceríamos. Gracias. ¿Aquí? ¿Quién es el psicóloga? ¡Vamos a ver! ¡Ojo, punto de control! ¡A chuparla, punto com! ¡Es el grid, dale! ¡Es como modo! ¿Esto por dónde es? ¿Por dónde es? Hermano, ¿esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué me tiras? ¡Dale hacia un lado! ¡Claro, hacia el lado! ¡Qué tan desgraciao! A ver, Dani, repeticiones. Es por aquí, bobo. Parece nuevo. Mira. Hostia, pues sí que era por aquí. Me voy a cagar en tu puñetera calavera. Y que sirve de algo. ¡Sí que era por aquí! ¡Dale para el lado! ¿Eso qué? ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! A ver, escucho. ¿Por qué no me botes? A ver, Dani, repeticiones. ¿Puedes salir del puto medio? Está tirando a todo el mundo ahí, eh. ¡Ah, sí! ¡Soy yo ahora! ¡Claro que sí, cabrón! ¡Vamos! ¡Que vuelva al principio! ¡Que vuelva al principio! ¡Ay, Dios! ¡Que vuelves al principio! En serio, en serio. ¡Ah! Opriman el de claxon para dar un saltito, eh. ¡Que no me pide punto de control todavía! ¡Claxon para dar un saltito! Mentira, cabrón. Es mentira. ¡Es mentira! ¡Incredible! No, no, no seas hijo de puta, eh. No seas cabrón. Somos compas. Compas, compas, Dani, rep. ¡Hijo de su puta madre! Compañeros, compañeros. Family friends. ¡A la de merdas! ¡Sed buena gente, por favor! ¡Ay, yo, pero...! Ya tengo suficientemente que te empujo, compa. Chocobobby ahorita. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Chocobobby acaba de decir, Auron, te quiero. ¿Quién? ¿Pero por qué me he quedado ahí enganchado? ¿Cómo? Chocobobby acaba de decir, Auron, te quiero. ¿Quién es Chocobobby? ¿Quién es Chocobobby? ¿Qué cojones? ¿Es tu amigo imaginario? ¿Es Chocobobby en tu imaginario? ¿Quién es Chocobobby? ¿Quién es Chocobobby? ¿Y por qué me quiere? Manche va demasiado empurrado, eh. ¿Es tu amigo imaginario, Chocobobby? ¿Quién es Chocobobby? ¿No? Un momento, un momento. Me pesa el ano. Chocobobby es el personaje favorito de los niños. Acaba de decir, Auron, te quiero. ¿Cómo que el personaje favorito de los niños es Chocobobby? A ver, Dani, rep. Me estás tocando los redondos. ¡Déjame! ¡Decimo que te ayudo! Que no puedo salir de aquí. ¡Ay! Yo estoy todavía en el principio. Vale, pasa, adelántame. No, no puedo. ¡Pero adelántame! Pero este mapa de mierda... A ver. Un Chocobobby de mierda. No. ¿Quién es el que también va por el principio, como yo? Yo. ¿Ah, el Chocobobby es? ¡Pues por aquí! Sí, sí, sí. Mira, ha sido el mejor que me ha empujado. ¡Mira! ¡Ah! Pero, a ver, Dani... ¿Pero por dónde es? ¡Hostia! Tengo que hacer otra vez en la escalera. ¡Me quiero matar! ¿Eh? Ah, vale. Que por la valla se puede ir, aunque sea invisible. Vayas, vayas. Vala, 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 ven, wey, wey, wey. Vala, vala. Puto Chocobobby. ¿Quién es Chocobobby? Válgase el Chocobobby. ¡Que no va! ¡Que no va! Va, tío, que te va a dar la compra en el corazón. ¡Ellío a esta puta mierda de coche! Estoy, estoy a una caída de salir de esta carrera. ¡Que no, que se puede hacer, coño! Es una mierda. Se puede hacer. Es la peor del mundo. Paciencia. Paciencia. Piensa que cada vez nos tiene que poner más retos, porque somos muy buenos. Pero si nunca ha ganado nada. Bueno, pero que somos, no eres, he dicho. Juan, yo soy un viejo de mierda y mira dónde estoy. ¿Un viejo de mierda? Se decía él mismo ya, ¿eh? Joder, ¿cómo estamos ya, eh? Es que me tenéis desquicado. Oye, se conduce muy mal este vehículo. Muy, muy mal. Te espero a que llegues a las escaleras. No, si siguen ellas, hace media hora. Muy bueno. Juega el GTA 6. Vamos. Qué juegas. ¿Cuándo va a salir el GTA 6, amigos? Mañana sale ya. ¿Quién lo sabe? Creo que sale mañana. Yo creo que mañana ya sale, ¿no? Creo que es mañana, a las 9 pm. Sin trailer ni nada. Sí, sí, sin trailer. Sin trailer ni nada. Y sin anunciarlo. Estaría guapísimo que lo sacaran así de repente. Oye, sería una técnica de mar. Joder. Puta, puto chocoboy de mierda, ven. Que sin avisar, abras un día la Play Store y esté ahí. No, ya, no, digitalmente no. En las tiendas, por ejemplo, en las tiendas de game. A ver. Es que no sé para... A ver, a ver. Comanche, eres un orangután. ¿Qué ha inventado este mapa? Comanche, ¿te puedes ir? A ver, este mapa lo he hecho yo. Pido respeto, ¿vale? Voy a dormir un rato y ya la vuelvo. Es tu primer mapa. ¿Dónde vas? ¿Quién es el blanco? Tira, tío. No, es que esto no… No sé, yo si iba a poder hacerse esto, eh. Me cago en todo, en serio, eh. ¡Aparta! Yo me cago en todo lo cagable, de verdad. En todo lo cagable. Eso lo decía Willy. ¿Quién ha dicho eso? El chocobobie. El chocobobie. El chocobobie, el chocobobie, el chocobobie. ¿Qué coño, Javi? Ese hijo. El chocobobie. El chocobobie es la llamada. ¿El qué es chocobobie? Madre… No, el primo de chocobobie. He mirado discorps, a ver si de verdad había alguien que era chocobobie. Que no, que es comanche, no es el gilipolle, como siempre. Que no soy yo, que hay alguien que está haciendo la voz de chocobobie. ¡Nadie, comanche! ¡Nadie, comanche, comanche! El que dijo, eso lo decía Willy, eso lo dijo chocobobie. Pero apartad de aquí, orangutanes. Voy a arrancar la mano. A ver, la cara. Ahí está chocobobie. Qué mal va este coche. ¡Qué asco! ¿Cómo subes ahí? Es que no creo que estoy. ¡Chocobobie! ¡Qué asco! Eso es un porro, eso es un porrazo. ¡Dónde me da porro! No, no. ¿Cómo está chocobobie? ¿Dónde está? ¿El chocobobie está contigo en tu casa? ¡Qué mal se maneja esto! ¿Por dónde voy con chocobobie o qué? Fuiste mi infancia, chocobobie. Se maneja fatal. Aceleras y se va para un lado. ¿Cómo está chocobobie, hijo de esa puta? Pudo un cuchero y dije que un día le iba a conocer. ¡Qué papá! No te enfades, DJ. Igual lo ha hecho chocobobie. No, qué mal. Ay, no. Me cago, dios. Os comunico que el mismo se me da de sex. ¿Ya te lo has pasado? Se lo ha pasado, tío. Es una mierda. Está divirtiendo, Dani. A ver, esos empujones. Yo voy de último. Muy estresado. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Cómo se pasa por ahí? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Mario, déjate. Vale, control. ¡Oh, la puta que me parió! Dani, mírame. Dani, mírame. Vale, a partir de aquí, ¿qué se hace? Chocobobie, te quiero. A continuación, gira hacia la derecha y súbase por arriba de la teta. ¿Pero cómo vas a subir si no caben las dos ruedas? Porque la barandilla, aunque sea invisible, tiene un suelo para ti. Ah, o sea… Claro, Mario. ¡Dani, mira qué suelo tiene para mí! Vale, va… ¡Oh! Increíble. Increíble. Qué tiene suelo tú. Qué falso. Vale, por la derecha. Es invisible. No es broma. ¿Cómo? Me cago en todo. A ver, mira, lo hago yo y te copias. ¡Pero vamos a ver! ¡El de blanco! Pero… Mira, 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 ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Ok? Pido, por favor, que te detengas. Me he caído. Me cago en todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí? Voy por el polo. No, claro, Apil, ya me tengo que tirar. Pasa, pasa, si estás apurado, pasa. Apura esta. ¡No, no, 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 no! Me toca reiniciar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Es horrible, es horrible. A ver, pero no me presiones. ¡This is amazing! ¡Me presionó, me presionó! ¡Ah! Vale. Ahí, sube, Juan. Ahí. Muy bien. ¡Me dicen en el chat, pasa lo que me da ansiedad! ¡No, Amiro! Claro, ellos, y ellos son muy buenos todos. Todos los del chat son muy buenos. ¡Dale, dale a los gatillos, no sé qué, dale y tal! ¡Síganme, sí! Todos son especialistas en carreras ahora. Vale, Juan. Tengo una vaca leche. ¡Esto acelera se se va la puta, el coche! ¡No es una vaca! ¡Tira, va, sin miedo, sin miedo! ¡Me da leche condensada! ¡No, merengada! ¡Condensada no, merengada! ¡Merengada, merengada, merengada! ¡Tolón, tolón! ¡Es leche merengada! ¡Tolón, tolón! ¡Claro! Juan, coge cararrilla. ¡Es merengada! ¡Es joder! ¡Es me da leche merengada! ¡Ay, qué vaca tan salada! ¡Tolón, tolón, tolón! ¡No, no, no, no! ¡Chavales! ¡Condensada no, sí, lo pasé! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡No me empujes, Juan! ¿Dónde hay que ir ahora? Juan. ¡Aguien me ayuda, por favor! ¡Uuuuuh! ¿Qué haces? ¿Qué haces con Manche? Que te quites, que yo quiero agarrar envión. Ah, pues espera, un momento. Me aparto, me aparto. Dame un segundo. ¡Coño, seis por el otro lado! A ver, yo también voy a agarrar carrerilla. ¿Vale? Me aparto y ya está. A ver, chicos… ¡Respétense, hombre! Hay que agarrar carrerilla en el rojo. Juan, eres un hijo de puta. Juan, eres un hijo de la gran puta. ¡Madre de Cristo! ¿Sabes cuánto llevo aquí, Juan? Llevo aquí 80 años. Es un porro terrible. Intento número octavo de Juan para saltar. A ver si esta me lo consigue. Juan. Eh, soy buenísimo. ¡Ocho horas pensaba que no me quedas. Toma. ¡Aparta! No me votes. No, no, aquí es. Vale, vale, pero… No me votes. Vale, no te voy a votar. Pero, pero aparta. No, espérate. Es que esto se ha creído. A ver, pero puede pasar a… Mira, es que no voy a votar. A Auron también dormido. Voy a cambiar de cara. Va, el pato, el pato. Sois unos hijos de puta. ¿Auron, en qué parte vas? ¡No lo sé! De verdad, hoy estábamos comiendo con Ciro López. ¡El suelo me ha comido! Ciro López hoy me ha preguntado si es muy complicado lo de las carreteras de GTA que le gustaría probar. Le he dicho, no. ¡Facilísimo, facilísimo! No pruebes esto, Ciro. Voy a intentarlo. Ciro, no. Ciro, mejor no juegues. Hay que tener demasiada paciencia. Es horroroso. Ciro, no. Ciro, no te metas en este mundo. Ciro le tenga ansiedad, eh. No, no, no. Y además, Ciro es una persona muy impaciente. ¡Ay, qué horrible esto! Pero es que lo peor es que Dani lleva media hora esperándonos. Sí. Me estoy tocando, incluso. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Qué pasa! ¿Pero cómo? Bueno, es que él ya ha cortado el vídeo, claro. Claro, claro, él ya ha parado de grabar. Claro. Ahora se puede cascar un pajote ahí. ¿Quién había visto a Dani Reb a hablar de esta manera? Entre cada uno de los vídeos que subes al día hay una paja de por medio. Para calmarse, ¿no? Del estrés. Ojo, un lobo de Wall Street. Estoy ansioso de veras en llegar pronto a su casa. ¡Vaya puta mier… ¡Ojo! ¡Uh! ¡Para sacarme la verga! Me estáis poniendo nervioso, ¿eh? Estoy flipando conmigo. Pol, déjate llevar. Diez horas con una cadera liado. No, es que después, cuando llego allí, no sé qué hacer. ¿Por qué no sé por dónde me tengo que tirar? Si no sabes qué hacer, hace el amor, Pato. Y nunca falle. ¡Oye, qué asco que el suelo de repente te traga lo imbécil! ¿Cómo hay, Pato? ¿El suelo me ha tragado 2B? Eso es que está muy rico, Juan. ¡Oh! ¿Juan Rico? Yo le he visto de cerca y no sabe rico. Exclusiva, Juan Rico. Es que Juan tiene cara de que le chupas el moflete y sabe rico, sabe como dulce. No, no, sabe asalao. No, no, Juan es de la persona que le pegas en la metodía y está asalao. ¿Pero cómo sabes tú eso? A ver. Ya lo ha probado. ¿Pero qué es esta mierda? No, vamos a hablar de intimidades. Nunca más esta carrera, os lo digo. No, no, no. Parkour de este cochecito me lo meto por el culo. Yo quiero un parkour a pie. Los old school. Hostia, ¿esos a pie? Pediré alguno de esos. Se cae la llamada, chat. ¿Cómo? 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 ¿Qué dice? Madre mía, los porros que se ocupa Comanche, tío. Comanche drogadicto, tío. Está terrible. ¡Tira, tira! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me voy a esperar, gilipollas! ¡Oblígame, perra! ¿Pato se ha ido? Yo no. A mí me ponía que Pato se ha ido. A mí me pone que se ha ido todo el mundo también, ¿eh? Ya, ya, es que se fútumo en internet. ¡Uh! Vale, he pasado, punto de control. ¿Y paso yo que si el cuarto se acaba? No, necesitamos que pase un quinto. Por favor, ya pase. ¿Puede pasar ya un quinto? A ver, también está la opción de que los que hemos terminado... ¡Ah, que el quinto soy yo! No, estamos... Si nos salimos, se acaba ya. Pues quizás es una opción, ¿eh? Cuando pase, DJ, saliros. A mí me ha sacado. Te la pasaste solo, Lola. Estoy viendo el punto de la meta, hijo de la gran puta. Luego te la pasas tú tranquilito mientras te bebes un Starbucks. Voy a hacer un pis. De acuerdo, Pato, gracias por avisar. No, no, personal. Ya pasé la parte más asquerosa de la perra carrera. Ya es súper complicado. No me lo puedo creer. La vida es una mierda. Sí, sí, sí. Ha sido justo, ¿eh? La rueda que te ha dejado. Este parkour es terrorismo. Sí, sí, sí. Ya, tengo que ir a la viga. Tienes que ir a pillar como inclinado. Si pillas... Vaya tela. Este parkour es terrorismo puro. Aquí ha ido a hacernos daño, ¿eh? A humillarnos. Me está dando dolor de estómago, lo juro. No, no, yo... ¡El árbol! Yo tengo fiebre. Hola, ya llegué. ¿Qué se hace acá o qué? Mario, ahí no puedes salir. No, Dani, no me digas eso. Te brome. Bueno, no sé. Ojo, que igual... Auron, está en nuestras manos. ¿Este eres tú? Es que no sé. Se levanta el morrito, pero... ¿Tienes dejar de darme esas embestidas? Te estoy apareando. Va a salir un coche más pequeño. No, no se muere, no se muere. ¡Ah! No, no, no. Tranquilo, yo ya paso, ¿eh? ¿Cómo que tú ya pasas? ¿Tú sabes lo que te queda hasta la meta? Mario, existe la sensación también de reaparecer. Sí, porque si no... ¿Pero quién va de quinto XD, Pac-Man que llora? ¿Cómo? Chocobol. ¿Cómo puede ser que Dani Reps haya pasado esto hace media hora? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan mierda? Ahí, pasa, 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 que no te importe eso. Eso no toca nada. ¡Uuuuuh! ¡Ay, Mario! ¿Qué has roto, Mario? ¡De verdad, Mario! Vale, Auron, has caído en el buclo. O sea, de ahí no puedes salir, a no ser que reinicies, a no ser que te vayas así muy fuerte de ahí. Tienes que frenar. ¡Frenar, frenar, frenar, que te caes! ¡Uuuuuh! No, te fuiste a la mierda. ¿Cómo se pasa esta parte, por favor? ¿Ansiedad o me voy? Que te miro. ¿Carreras o me voy, eh? Te lo juro. Oye, esto es muy ansiedad. ¿A mí? ¿Lo viste? Está generando… Buena. Está muy bien, Pedro. Vale, Auron, vete por encima de los aviones. Es verdad que ha sido… Las colas son… ¡Uy! Termino, eh, termino. Sí, sí, sí. Cómo me gusta una buena cola, mía. ¡Ay, coño! ¡Pero avisa, Danisexo! Las colas son transparentes. Cómo me gusta a mí una buena cola. Tenéis que atacar un tan del culo. Ahí, eso, la cola transparente. ¡Ojo! La última cola del final… Esa cola… ¡Pero cuidado! ¡Cuidado, Gacitas! No puedes… Esa cola, no puede ser esa cola. Esa cola, no puede ser esa cola. Esa cola, no puede ser esa cola. Mira… ¿Quién has sido? ¿Quién has sido, gilipollas? Mira, estoy hasta la polla ya. Estoy hasta la polla. Rapa de mierda. Madre mía. Ojo, que voy a caer, eh. No entiende qué es atravesar la cola. Mira, mira, a ver si tú haces esto. Mira, 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 mira… ¡Epa! ¡Epa! Buenas tardes. Este juego es un asco, eh. Carreras con ansiedad se llama el título. Mi vídeo se va a llamar así, Carreras con ansiedad.